Las Brox Goss 15 son zapatillas de running para mujer, diseñadas para ofrecer una combinación perfecta de comodidad y soporte. Ideales para carreras de cualquier distancia, este modelo se destaca por su amortiguación DNA Loft V2, que proporciona una suavidad y superior y máxima comodidad en cada zancada. Esta tecnología asegura una pisada suave sin sacrificar la capacidad de respuesta del calzado, lo que lo convierte en una excelente opción tanto para entrenamientos diarios como para competiciones. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. La malla técnica Air Mesh es la parte superior, es ligera y altamente transpirable, permitiendo una ventilación óptima y manteniendo los pies frescos y cómodos durante todo el recorrido. Además, el diseño de esta malla asegura un ajuste adaptable que se ajusta al pie, proporcionando una sensación de sujeción sin presionar. Otro de los aspectos importantes de la Goss Goss 15 es la tecnología Segmented Crash Pad, una característica diseñada para ofrecer una transición suave desde el talón hasta los dedos. Este sistema de amortiguación segmentada se adapta a cada paso y tipo de pisada, brindando mayor estabilidad y reduciendo el impacto en las articulaciones. Recuerda que si quieres comprar este producto te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Con una suela de caucho duradera, estas zapatillas ofrecen un excelente agarre y tracción en diversas superficies, lo que las convierte en una opción fiable para corredores que buscan un calzado versátil y resistente. En resumen, las Brox Goss 15 son unas zapatillas de running que destacan por su amortiguación suave, ajuste cómodo y transpiribilidad, ideales para corredores que valoran tanto el confort como el rendimiento de sus entrenamientos y competiciones. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo han comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes encontrarlo al mejor precio. Las Dr. Marta en Pascal Virginia son unas botas para mujer que combinan estilo clásico con durabilidad, perfectas para quienes buscan un calzado robusto y de calidad. Este modelo en particular, disponible en color negro y en talla 39 europea, está fabricada con 100% de cuero en el exterior, lo que asegura un aspecto elegante y una resistencia superior al uso diario. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. Con un forro compuesto en un 25% de cuero y 75% de tejido, estas botas garantizan comodidad y transpiribilidad, adaptándose bien al pie para un uso prolongado. Su suela de caucho resistente al desgaste es otro de los puntos clave, proporcionando tracción y durabilidad incluso en las superficies más exigentes. Las costuras ornamentales le aportan ese toque distintivo y característico de la marca Dostor Martin, combinando estilo y funcionalidad en un diseño atemporal. Además, las botas cuentan con una altura de eje hasta el tobillo, brindando el soporte adecuado sin sacrificar la movilidad, y una plataforma de 12 cm que añade un toque moderno al diseño clásico. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás a mejor precio. En resumen, las Dostor Martin Pascal Virginia son una excelente opción para quienes buscan un calzado icónico y duradero, ideal para combinar con cualquier look, mientras disfrutan de la comodidad y resistencia característica de la marca. Si te gusta la característica de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo han comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Las Salomon XA Pro 3D Gore-Tex son unas zapatillas para mujeres diseñadas para ofrecer agarre y ajustes excepcionales, incluso en las condiciones más desafiantes. Con estas zapatillas, la protección climática está garantizada, gracias a su membrana Gore-Tex, que mantiene los pies secos y cómodos en todo momento, permitiendo disfrutar de cualquier aventura sin preocuparse por la lluvia o el terreno mojado. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. El corazón de esta zapatilla es el 3D Advanced Chassis, una tecnología que proporciona estabilidad y control en todo tipo de terrenos, convirtiendo los pies en máquinas devoradoras de senderos. Esta tecnología mejora la confianza del usuario en cada paso, especialmente en superficies complicadas, lo que convierte a las XA Pro 3D GTX en una elección ideal para el senderismo y las actividades outdoor más exigentes. La suela cuenta con el Premium Wet Traction, una tecnología que asegura un agarre inmejorable en superficies mojadas, eliminando las preocupaciones sobre el terreno, resbaladizo y permitiendo un movimiento seguro y fluido en cualquier condición climática. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Además de la impermeabilidad y el agarre, estas zapatillas están diseñadas con una puntera reforzada y protección inteligente en los puntos claves, lo que garantiza la máxima durabilidad y protección contra impactos o rocas en el sendero. Este nivel de protección asegura que tus pies se mantengan en plena forma, independientemente de las condiciones del terreno. Disponibles en colores como Rode Drone, Winners Dusting y Cantaloupe, las Salomon XA Pro 3D Coretex no solo son funcionales, sino que también ofrecen un estilo moderno y llamativo. En resumen, estas zapatillas son la elección perfecta para quienes buscan confianza, agarre y protección en todo tipo de terrenos y climas, proporcionando una experiencia segura y cómoda durante las aventuras al aire libre. Si te gusta la característica de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo han comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesite.